Esta es la lectura bíblica, nueva versión internacional para hoy, 4 de enero. Génesis 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros. Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así, como usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, Todos forman un solo pueblo, y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Esta es la historia de Sem. Dos años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selaj. Después del nacimiento de Selaj, Arfaxad vivió 400 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selaj tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selaj vivió 403 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Seruj. Después del nacimiento de Seruj, Reú vivió 207 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Seruj tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Seruj vivió 200 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Teraj. Después del nacimiento de Teraj, Nahor vivió 119 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Teraj tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abram, Nahor y Haram. Esta es la historia de Teraj, el padre de Abram, Nahor y Haram. Haram fue el padre de Lot, y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Teraj aún vivía. Abram se casó con Sarai, y Nahor se casó con Milca, la hija de Haram, el cual tuvo otra hija llamada Iscá. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abram, su nieto Lot, y su nuera Sarai, la esposa de Abram. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Haram, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí murió Teraj, a los 200 años de edad. Génesis 12. El Señor le dijo a Abram, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te habrá. Abram partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Haram. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Haram, y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abram, y le dijo, Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces, Abram erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Ajay al este. También en ese lugar, erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después, Abram siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. En ese entonces, hubo tanta hambre en aquella región que Abram se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que cuando te vean los egipcios, dirán, Es su esposa. Entonces a mí me cantarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron, y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces, la llevaron al palacio real. Gracias a ella, trataron muy bien a Abram. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y camellos. Pero a causa de Sarai, la esposa de Abram, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abram y a su esposa junto con todos sus bienes. Génesis 13. Abram salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región de Negev. Abram se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abram regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó a Abram en nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abram, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso, comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abram y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abram le dijo a Lot, Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de ganado, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán. Partió hacia el oriente. Fue así como Abram y Lot se separaron. Abram se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abram, el Señor le dijo, Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, toda la tierra la que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abram levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Génesis 14 En aquel tiempo, los reyes de Amrafel de Sinar, Ariok de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim, estuvieron en guerra contra los reyes de Vera de Sodoma, Virzá de Gomorra, Sinab de Admá, Seméber de Cebollín y el rey de Bela, es decir, de Soar. Estos cinco últimos aunaron fuerzas en el de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante doce años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año trece se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot, Carnagín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriatayín, y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amarecitas y todo el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces, los reyes de Sodoma, Gomorra, Admad, Cebollín y Bela, es decir, Soar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes de Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyín, Amrafel de Sinar y Ariok de Elazar. Eran cuatro reyes contra cinco. En el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abram, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abram, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamré, el amorreo. Mamré era el hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abram. En cuanto Abram supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abram y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abram volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle de Sabe, es decir, en el Valle del Rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego, bendijo a Abram con estas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abram. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abram le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abram, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abram le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abram. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte.